Muy buenas y bienvenidos a mi canal de YouTube, soy Jesús López, aquí estás en un nuevo vídeo de entrenamiento de glúteos. Recuerda suscribirte al canal de YouTube porque es que si no te suscribes no te enteras de vídeos como este, que estoy seguro de que te vas a llevar algunas ideas increíbles para darle más caña a tus glúteos. Una vez hecho, déjame una manita arriba y empezamos con el vídeo que te va a molar un montón. ¡Vamos a verlo! En este vídeo te voy a enseñar algunos ejercicios que son muy efectivos para glúteos, pero muy poco conocidos. Ejercicios de los que no se suele hablar mucho, quizá porque son un poco más complejos, la gente no entiende muy bien si esto es bueno o es malo, cómo hay que colocarse, y al final acaban recurriendo a los típicos ejercicios sobrevalorados de glúteos que ya os mostré en un vídeo, y estos los apartan cuando son ejercicios realmente muy intensos para los glúteos. Quiero que prestes mucha atención y que lo pongas en práctica y me digas luego qué te ha parecido. No se preocupe, le indico cómo hacerlo. Simplemente tienes que hacer clic en el botón que encontrarás más abajo en este vídeo. Hágalo y tus nalgas crecerán considerablemente. Hágame caso. Un besito de este gatito intelectual. Vamos a empezar con el primero, que se trata de la sentadilla búlgara con recorrido extendido, elevando el pie más o menos aproximadamente unos 4 a 5 dedos, no más. Hay muchas personas que hacen lo típico de elevar el pie en un step o en un sitio, pero no están colocados a una altura apropiada, suele ser a lo mejor excesiva, y aquí ya no hay beneficios extra, más bien a veces incluso es contraproducente. Pero si tú te elevas unos centímetros extra en concreto, vas a sacarle mucho más partido a ese ejercicio. En el caso de la sentadilla búlgara, haciéndola con mancuernas, te recomiendo que sea con mancuernas en esta opción, puede ser o con una mancuerna en el brazo contrario a la pierna que trabaja, o con dos mancuernas para añadir más peso, con uno tendríamos un poco más de inestabilidad y con dos tendríamos más estabilidad pero también más carga, así que eso ya lo tenéis que ir viendo. Pero en esta opción lo que conseguimos es que el glúteo llegue a, voy a decir, estirarse un poquito más, a elongarse, las fibras del glúteo se elongan, se estiran un poquito más y conseguimos que trabajen con tensión constante, sería, es decir, mientras las fibras están estiradas, están soportando una tensión, vale, no están estiradas como un estiramiento donde no hay ningún peso, sino que están soportando un peso y están trabajando en un rango que no trabajaríamos si no elevamos el pie esos centímetros extra. Y es que cuando echamos la cadera hacia atrás y empezamos a descender, el glúteo llega un momento, una sentadilla búlgara normal, que no vas a poder bajar un poquito más, ya sea porque la rodilla toca en el suelo o porque no te encuentras muy cómodo, esto también tiene que ver un poquito con la movilidad, pero si elevamos un poquito el pie, unos centímetros más, vamos a conseguir que se estire un poquito más el glúteo y que le saquemos mucho más partido, que trabajes una zona que no estás trabajando tanto, que sobre todo haría más énfasis en la región baja de tu glúteo, no solamente ahí, sino es el glúteo bastante en general, glúteo mayor prácticamente, pero se hace mucho más énfasis en la región inferior, en esos últimos centímetros del recorrido. Así que este ejercicio, de verdad, pruébalo porque a mí me encanta y casi siempre lo tengo en mi rutina. De hecho, en el club de megaglúteos suelo ponerlo casi siempre. Que por cierto, para las chicas que no lo sepan o los chicos, hay un programa hecho por mí donde mes a mes hago rutinas hechas 100% por mí, elaboradas de principio a fin, tanto para hacer en gimnasio como para hacer en casa y cada mes voy cambiándolas y es un club privado muy selecto donde están las chicas que le dan muchísima caña a los glúteos y también hay chicos que quieren pasar a otro nivel en cuanto a su entrenamiento de glúteos y que tengan una rutina hecha por mí. Os dejo el enlace en la descripción para que veáis la web y si quieres apúntate porque ahora mismo tenemos una rutina que es la leche. Ahora bien, vamos a seguir con el segundo ejercicio que no es muy distinto al anterior y es que cuando un ejercicio es bueno, joder, vamos a decirlo, vamos a popularizarlo y vamos a enseñar variantes y a sacarle más partido. Ya sabemos que la sentadilla búlgara nos ha demostrado con muchos estudios científicos que puede ser de los mejores ejercicios para el glúteo, sobre todo para trabajar la región inferior y conseguir ese efecto de corte femoral con más volumen, es decir, la región más inferior del glúteo, expandirlo un poquito más. Entonces, vamos a sacarle todavía más partido. ¿Cómo lo podemos conseguir? Pues aplicando otros factores importantes por el cual el glúteo participa más, como es la estabilidad. Para eso podemos irnos a la multipower y realizar una sentadilla búlgara en multipower. Este ejercicio para mí es de los mejores, seguramente esté en mi top 3 de ejercicios de glúteos de todos los que he probado en todos estos años y de todos los que he estado revisando estudios, no solo con electromiografía, sino también porque sean prácticos, cómodos y que encajen con la mayoría de las personas. Para mí me parece un ejercicio súper fácil de ejecutar, muy estable y donde el glúteo participa una auténtica barbaridad. Si tú sabes hacer bien una sentadilla búlgara, deberías probarlo. Hacer una sentadilla búlgara en multipower te proporciona mucha estabilidad y mucho control. Además, no se te cargan los antebrazos, ni tampoco los trapecios, los hombros de aguantar las mancuernas. Tampoco tienes una barra encima libre que podría irse hacia atrás, hacia adelante, aumentando mucho más el riesgo de hacer mal el movimiento o de ir con más miedo y esa inestabilidad. La multipower nos aporta cosas muy buenas para trabajar la hipertrofia y deberíamos aprovecharla. Así que te recomiendo que pongas en práctica este ejercicio en la multipower porque de verdad tu glúteo va a explotar. Vaya, parece que alguien está intentando aumentar sus glúteos y dejarlos como los del maldito Flanders. Tengo un truco para ti. Mira la descripción del vídeo y descargate el entrenamiento gratis que ves, Moskis. Solo con descargártelo ya ha aumentado tu pompis. Bueno, me voy al bar de Moe. ¡Saluditos! Hip thrash con un cuarto. El hip thrash y un cuarto es simplemente hacer un hip thrash y cuando completamos la repetición y extendemos la cadera, bajamos solamente un poco, un cuarto del movimiento y volvemos a subir contrayendo los glúteos. Es muy importante que hagamos una pequeña pausa de un segundo cada vez que subimos la cadera por completo. Es muy importante asegurarnos de que extendemos la cadera por completo porque si no extendemos la cadera por completo nos estamos dejando el pico máximo de activación de glúteos en este ejercicio que sucede cuando la cadera está a 0 grados. Entonces es súper importante que extiendas por completo la cadera a la vez que tu abdomen se mantiene firme y que la zona lumbar no se hiper extiende. De esta forma lo que vamos a conseguir es maximizar lo más importante en este ejercicio donde más se trabaja el glúteo que es en esa extensión de cadera. Generamos muchísimo estrés y muchísima tensión en el glúteo, descendemos un poquito y sin que lleguen a relajarse de todas las fibras, ¡Bum! Volvemos a contraerlo. Esto aumenta más el tiempo bajo tensión y es también otra forma de tener una sobrecarga progresiva. Es otra forma de mejorar en un movimiento. No tienes por qué ponerte siempre más peso. Si un día no te sientes con fuerzas para ponerte más peso, puedes hacer que el ejercicio siga siendo desafiante y dar un pasito más allá cambiando tu hip thrust normal por un hip thrust y un cuarto, manteniendo el mismo peso de antes, las mismas series y las mismas repeticiones. Esto sería un avance porque aumentas el tiempo bajo tensión y además ese tiempo bajo tensión lo estás prolongando en la fase que más interesa en este ejercicio. Hay ejercicios donde la fase que más interesa quizás sea bajando, en otros subiendo, en otros como más aguantar una fase isométrica en cierto punto, en cierto recorrido. Pero en el hip thrust ya sabemos que es ahí y es donde te recomiendo que la hagas. Otro ejercicio que me parece muy efectivo y que lo veo muy poquito en los gimnasios se trata de hacer patadas en cuadrupedia en multipower. Este ejercicio la verdad es que es también excelente porque nos permite aplicar mucha intensidad, mucha carga y mucho esfuerzo a la vez que tenemos una gran estabilidad. Las típicas patadas de glúteos no son malas, son de hecho muy efectivas y ya suponen un gran esfuerzo cuando las trabajamos con banda o cuando añadimos un poquito de peso. Se puede añadir peso de otras formas, no solamente con la multipower, las chicas que estéis en el club de medaglúteos ya sabéis cómo, incluso aunque estés en casa. Pero también hay una opción para las que vais al gimnasio y sería realizarlas en multipower. Es muy importante que sepas colocarte bien en este ejercicio, ya que de lo contrario tu zona lumbar puede verse muy afectada, puedes cargar muchísimo en los lumbares y hacerlo al final de una forma muy lesiva. Así que es importante que guardes muy buena técnica para que, más que lesivo o no lesivo, para que realmente trabajen tus glúteos y no tu zona lumbar. Así que es importante que te coloques, dependiendo de si la multipower baja mucho o poco, sería interesante que apoyes antebrazos o los brazos. Si no baja mucho la barra, si la barra no llega hasta abajo del todo y tiene un tope con los antebrazos, te darás cuenta de que te falta recorrido, o sea, de que empiezas desde un momento en el que no hay tensión en el glúteo. Es importante que haya tensión prácticamente desde que la pierna está casi que encogida del todo y que extiendas la cadera realizando una abducción ligera de unos ángulos en concreto que te digo en el club de medaglúteos. Cuando hacemos esa abducción de cadera, conseguimos que se potencie muchísimo más el trabajo de glúteos que si las piernas están totalmente simétricas y en línea, por ejemplo, con la anchura de nuestros hombros. Ahí no van a trabajar tanto nuestros glúteos. Así que abriremos un poquito la cadera y haremos esa extensión. Este ejercicio, como digo, es excelente. No lo colocaría como primer ejercicio en tu rutina, a menos que tenga fines de activación, pero sí que para terminar la rutina y un buen pumper me parece un ejercicio increíble. Además de que podemos hacerlo muy intenso porque podemos aplicar todo el peso que queramos. Es importante que en todo momento sientas la tensión en tus glúteos y que en ningún momento notes carga en la zona lumbar o en la espalda baja. Así que hasta aquí estos ejercicios que seguramente no estabas sacando de todo el partido como deberías. Espero que te haya molado muchísimo. Te dejo aquí mi Instagram, mi canal de Megaglúteos en Instagram también, que es una cuenta específica de glúteos. Y recuerda que te dejo el club de Megaglúteos en la descripción. Una vez dicho todo esto, me despido de ti, te mando un fuerte abrazo y nos vemos en próximos vídeos. Hasta la próxima. Chao, chao, chao. 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 Chau.